People have got to know whether or not their president is a Krupp. 1972, Washington, D.C. La policía detiene a cinco individuos por un delito con conexiones políticas. Dije que no teníamos nada que ver con aquella locura. No teníamos ni idea de que pudiera llegar a la Casa Blanca. Me convertí en gestor de un encubrimiento. El presidente está expuesto a sus enemigos. ¿Qué sabía el presidente? ¿Y cuándo sabía? Era él o a nosotros. La razón le amparaba a él o a nosotros. Preguntas y respuestas. La verdad sobre el escándalo Watergate. El informe final. Watergate. Washington, D.C. 28 de mayo de 1972. Apenas faltan seis meses para las elecciones presidenciales. Esa noche cinco individuos se dan cita en el Hotel Watergate con una intención. Entrar clandestinamente en la sede del Comité Demócrata, en la sexta planta. Ahí surge la primera de las muchas preguntas que tratamos de responder en el informe final. ¿Qué buscan los intrusos? Es un grupo compuesto básicamente por ex agentes de la CIA cubano-estadounidenses llegados desde Miami. Están a las órdenes de Howard Hunt y Gordon Liddy. Trabajan en favor del Comité para la reelección del presidente Nixon. Para seleccionarlos, examinamos sus expedientes en la CIA. Todos eran brillantes, excelentes profesionales, buenos tipos. Según una encuesta publicada el 1 de mayo, el presidente Nixon tenía más de 10 puntos de ventaja sobre su rival demócrata, George McOver. Teniendo en cuenta esa ventaja, ¿por qué recurren los miembros del Comité para su reelección a tácticas ilegales? Es medianoche. Hunt y Liddy esperan en el Hotel Watergate. Un cerrajero fuerza la puerta de las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Unos minutos más tarde envía por radio un mensaje en clave. El caballo está en la casa. Traducción. Los hombres están dentro. Una y media de la madrugada. Un experto en electrónica del equipo pincha dos teléfonos de los despachos. Minutos después, los cinco hombres salen del edificio sin ser vistos. Hunt y Liddy sitúan a otro hombre, Alfred Baldwin, un escenario de la casa. El exagente del FBI, en el Hotel Howard Johnson, al otro lado de la calle. Baldwin tendrá que escuchar las conversaciones de la oficina del Comité Nacional Demócrata y transcribirlas. La tarea le mantendrá ocupado durante los 20 días siguientes. ¿Qué espera encontrar el equipo de Nixon? 17 de junio. Tres semanas después del allanamiento de la oficina, Hunt y Liddy reúnen otra vez a su equipo en el Hotel Watergate. Uno de los dispositivos no funciona y hay que repararlo. Baldwin vigilará desde el Hotel Howard Johnson al otro lado de la calle, mientras los exespías cambian el dispositivo en las oficinas del Comité Demócrata. Hunt y Liddy se mantienen en contacto desde su habitación en el Hotel Watergate. Una de la madrugada. Cuando sale el último voluntario del Comité Nacional Demócrata, el grupo entra por la escalera del parking del Watergate. El cerrajero fuerza la puerta de acceso y encinta la cerradura para mantenerla abierta. Ponen cinta adhesiva en el testillo para que no encaje la cerradura y se pueda entrar y salir sin problemas. Los intrusos suben a pie hasta el sexto piso, a las oficinas del Comité Demócrata. 1 y 50 de la madrugada. El guarda de seguridad del parking, Frank Wills, descubre la cinta adhesiva en la puerta de la escalera. Inmediatamente avisa a la policía. ¿Por qué le parece tan importante ese hecho? Tres policías de incógnito estacionan su coche en el exterior del Watergate. Baldwin desde el otro lado de la calle les observa. Visten de manera informal y no parecen sospechosos. Baldwin ve que se enciende una luz en el edificio. Trata de prevenir a los suyos, pero es demasiado tarde. La policía arresta a los cinco hombres a punta de pistola. Uno de ellos se comunica por radio con Gordon Leady. Y pudimos oírlo. Su frase fue, nos han cogido. La policía incauta a los intrusos unos 2.300 dólares en billetes secuenciales. Sospechan que se trata de lavado o falsificación de dinero y pasan el caso al FBI. Hunt y Leady abandonan el Hotel Watergate y se alejan en coche sin ser vistos. A la mañana siguiente en el Washington Post, el caso del allanamiento recae sobre dos periodistas poco conocidos. Bob Woodward y Carl Bernstein. Ben Bradley, editor, le concede la primera página. Era un día tranquilo, un domingo. Se trataba de un caso policial interesante tan solo por el hecho de que había ocurrido en el Comité Demócrata. Pero el hecho no pareció muy relevante. La oficina de la CBS en Washington le asignó la historia a una periodista Nobel, Leslie Stahl. Acababa de ser contratada. Era la novata de la oficina. El hecho de que me encantasen la noticia demuestra que lo consideraban un caso sin demasiada importancia. 19 de junio. Al día siguiente, Woodward y Bernstein publican la historia. Relacionan el allanamiento con el Comité para la reelección de Nixon. Uno de los detenidos, James McGor, es el coordinador de seguridad del mismo. Un periodista del Washington Post llama a Woodward para darle una pista. Los intrusos olvidaron dos agendas y un cheque de Howard Hunt en su habitación del Watergate. En una de las agendas aparecen las iniciales de Hunt, junto a las letras mayúsculas WIH. Woodward averigua que aluden a la Casa Blanca y telefonía allí preguntando por Hunt. Hunt ya no trabaja en la sede presidencial, pero logra localizarle. Woodward le dijo, señor Hunt, queríamos preguntarle por qué su nombre aparece en la agenda de los allanadores del Watergate. Y Hunt comentó, ¡Oh, Dios mío! Esa noche, Bob Haldeman, jefe del gabinete presidencial, dice a Nixon que uno de los detenidos, James McGor, es un empleado del comité para su reelección. Nixon escribe en sus memorias. No podía aceptar que un caso de espionaje político diera lugar a un gran escándalo moral. 20 de junio. El Washington Post publica en primera página la conexión entre el antiguo asesor de la Casa Blanca y los asaltantes del Watergate. También divulga que meses antes, Hunt había trabajado para Charles Colson, asesor del presidente. Al ver la noticia, Nixon se escandaliza. Uno de sus asesores ha sido relacionado públicamente con el allanamiento. Colson pertenece al círculo íntimo del presidente, en el que se incluyen el jefe del gabinete presidencial, Bob Haldeman, y su asesor en política interior, John Ehrlichman. La pareja Haldeman-Ehrlichman es conocida como el Muro de Berlín, por su celo en la defensa del presidente. 2 y 20 de la tarde. Nixon convoca a Charles Colson al despacho Oval. Este duda de que, por el momento, la Casa Blanca pueda verse implicada en el caso Watergate. Le dije, señor presidente, en esta ocasión creo que todos deberían prestar declaración, porque no tenemos nada que ver. Pero la entrevista con Colson no calma al presidente, en parte porque él considera a la prensa como un enemigo político. Jack Nelson cubre la información sobre la Casa Blanca para Los Ángeles Times. Sabe que el presidente sospecha de todos. Era un paranoico y quienes informábamos sobre la presidencia lo sabíamos. Quizá no lo pensaron los ciudadanos, pero sí los periodistas de la Casa Blanca. La Casa Blanca califica el caso como allanamiento de tercera categoría. En privado, los asesores personales del presidente temen que la prensa siga investigando. ¿Qué podría desvelar la prensa para que tanto la temieran? Haldeman y Ehrlichman han protegido a Nixon desde principios de los 60. Pero tras el Watergate, el presidente Nixon empezará a cuestionar en público a su círculo íntimo. Los esfuerzos de Nixon por evitar el escándalo y las respuestas a muchas preguntas a continuación en el informe final. La campaña para la reelección de Richard Nixon está en marcha. Y también la investigación del FBI sobre el allanamiento de la oficina del Comité Demócrata. La noticia no despertó gran interés. Pero en menos de tres semanas, el caso Watergate acapararía todas las portadas. Recuerdo que le dije a Bob Woodward, tengo que abandonar esta historia. No es buena para prosperar en la CBS. Y él comentó, no le dejes, confía en mí. Alfred Baldwin, que vigilaba mientras sus compañeros entraban en el Watergate, acude al FBI. Cuenta que después de la operación, se puso en contacto con el Comité para la reelección en busca de consejo, pero no fue atendido. Y decidió declarar, ya que dijo, había sido despreciado por el Comité. Baldwin dice que Howard Hunt y Gordon Leedy dirigieron la operación a instancias del Comité. Accede a prestar declaración siempre que no sea imputado. 15 de septiembre. Basándose en la información de Baldwin, un jurado acusa a los cinco asaltantes del Watergate, así como a Leedy y a Hunt. 9 de octubre. El periodista del Washington Post, Bob Woodward, concierta una cita con una fuente confidencial que conoce desde hace años. Woodward se cuida muy bien de que no le sigan. Cambia de taxi de camino al lugar de la cita. La columna número 32 de un parking de Rosslyn, Virginia. El contacto le dice que en el caso Watergate, están implicados algunos miembros del Comité para la reelección de Nixon, así como en otros sabotajes contra sus rivales políticos. En la redacción del Washington Post, Woodward se niega a revelar el nombre de su confidente. Sus compañeros le llaman Garganta Profunda. El misterio que rodea a este individuo suscita muchas preguntas. ¿Qué importancia tiene Garganta Profunda en el caso Watergate? 10 de octubre. El artículo de Woodward sale en portada. El público conoce que este caso es una de las muchas operaciones ilegales emprendidas por el Comité de Nixon. En la Casa Blanca, el presidente sigue la información del caso. ¿Sabe la Casa Blanca quién está filtrando información al Washington Post? 7 de noviembre, día de las elecciones. Richard Nixon gana en 49 estados, todos excepto Massachusetts. Es la victoria más arrolladora de la historia estadounidense. 8 de enero de 1973. Los asaltantes del Watergate y los organizadores Gordon Liddy y Howard Hunt comparecen en el juzgado del Distrito Federal. Hunt se declara culpable de seis cargos, incluido el de conspiración y el de practicar escuchas ilegales. A la semana siguiente, cuatro de los cinco componentes del grupo siguen su ejemplo y se declaran culpables. James McCord y Liddy se declaran inocentes. Y se niegan a reconocer la implicación de ningún superior. John Sirica, el juez del caso, sospecha una conspiración más profunda. Y pregunta a los acusados si la Casa Blanca tiene algo que ver. Yo tenía muy poca experiencia en el ámbito judicial y pregunté a mis colegas si aquello era normal. Y todos me dijeron, no, no lo es. El juez Sirica les hace otra pregunta. ¿Quién paga sus facturas? Los acusados dicen que lo ignoran. 20 de enero. Richard Nixon jura el cargo de su segundo mandato. Faltan dos meses para que las últimas tropas norteamericanas abandonen Vietnam. Nixon incluye a John Dean entre sus asesores para que se ocupe del escándalo Watergate y controle el flujo de información desde y hacia la Casa Blanca. Después de su aplastante victoria, Nixon no tenía claro qué iba a pasar con el caso Watergate. Solo quería cerrarlo. Me convertí prácticamente en encubridor del asunto. 30 de enero. El jurado considera a Lidia y a Macor culpables de conspiración, allanamiento y escuchas ilegales. Pero el proceso acaba y no hay pruebas de una conspiración más compleja. El juez Sirica apremia al Senado para que profundice en la investigación. Aún no estoy convencido de que los hechos pertinentes hayan sido expuestos ante un tribunal estadounidense. 7 de febrero. El Senado crea un comité para determinar si la última campaña de Richard Nixon había recurrido a actividades ilegales. Y busca respuesta a una pregunta. ¿Tuvo el presidente Nixon algo que ver con el allanamiento? 23 de marzo. En la vista el juez Sirica lee a la sala una carta de James Macor, uno de los asaltantes. Macor dice... Los abogados defensores recibieron presiones políticas para admitir la culpabilidad y guardar silencio. Esta carta apunta a una conspiración más compleja y reaviva el interés nacional por el caso. 6 de abril. John Dean, asesor de la Casa Blanca, se pone en contacto con los investigadores del Senado. El encubrimiento del Watergate se le está yendo de las manos y se ofrece a decir todo lo que sabe. 17 de abril. El presidente sabe que Dean está informando a los investigadores del Watergate y deja de confiar en él. En una reunión privada le propone que dimita. Puso sobre la mesa el borrador de una carta que él mismo había redactado y que era toda una confesión. Nixon confiesa que está pensando en despedir a Haldeman y Ehrlichman. Aunque ambos están implicados en el encubrimiento, Dean sospecha que él será el único en caer. Yo no podía aceptarlo y le dije... Me gustaría ver las cartas de división de Haldeman y Ehrlichman. En lo que considera una de las decisiones más difíciles de su carrera, Nixon pide a Haldeman y Ehrlichman que presenten la dimisión. En sus memorias el presidente escribe que les dijo... Cuando me acosté anoche tuve la esperanza de no despertar por la mañana y casi recé por ello. Al día siguiente el presidente reconoce tener sospechas de que su equipo está involucrado en el encubrimiento. ¿Por qué decide Nixon despedir a sus colaboradores más allegados? La comisión investigadora del Senado inicia sus sesiones. Las cadenas más importantes la retransmiten en directo. Las sesiones de la comisión dominaban la ciudad, la tenían cogida por el cuello. No había nadie que no hablara de eso, era inevitable. Al día siguiente el fiscal general, Elio Richardson, nombra a Archie Balcox como fiscal especial y le ordena que investigue la relación del presidente con el Watergate. Nixon se enfrenta a una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia y a una investigación política en el Senado. 38 días más tarde, el que fuera colaborador del presidente John Dean es llamado a declarar ante el Comité del Senado. Quedó patente que, decidido a declarar, no iba a proteger a nadie. Aquel espectacular testimonio y las respuestas a tantas preguntas a continuación en el informe final. 25 de junio de 1973, Washington, D.C. Una sala repleta de público espera la declaración ante el Comité del Senado del que fuera asesor legal de Nixon, John Dean. Durante casi ocho horas, Dean lee una declaración de 245 páginas ante la nación. Describió lo que Nixon llamaría su campaña de trucos sucios. La gente en casa no se apartaba un momento del televisor. 28 de junio. El senador republicano Howard Baker le hace a Dean la pregunta que todos esperaban. La pregunta central a este punto es, simplemente dicho, ¿qué sabía el presidente y cuándo lo sabía? 16 de julio. El comité cita a otro colaborador del presidente, Alexander Butterfield. El abogado republicano Fred Thompson es el primero en interrogarle. ¿Qué induce al comité a sospechar que haya dispositivos de escucha en el despacho Oval? Yo estaba sentada junto a Mary McGrory, una famosa periodista de Washington, y le pregunté, ¿he oído bien? Si hay cintas. Dios mío, ¿qué hay grabado en ellas? La noticia de las grabaciones secretas sorprende a los hombres del presidente. Me sentí traicionado. ¿Por qué ser asesor del presidente implica que uno puede hablar francamente con él? ¿Por qué graba el presidente sus conversaciones? El fiscal especial, Archibald Cox, requiere las cintas de la Casa Blanca, pero concede una semana de plazo. Hasta entonces, Richard Nixon no está obligado a entregarlas. Podría haber hecho una hoguera en el jardín de la Casa Blanca para quemar las cintas. ¿Por qué Nixon no las destruyó? 23 de julio. Cox reclama las cintas. Durante meses Nixon se niega a entregarlas. 20 de octubre. Desesperado, el presidente ordena al fiscal general, Elliot Richardson, que despida al fiscal especial. Richardson y su adjunto se niegan a hacerlo. Y dimiten. Finalmente, el procurador general, Robert Borg, despide a Cox. La prensa bautiza el hecho como la masacre de la noche del sábado. Los despidos fomentan la desconfianza. El presidente podía enfrentarse a un impeachment o proceso de destitución si no colaboraba. El equipo de Nixon empieza a catalogar y a transcribir las cintas. La Casa Blanca anuncia que cuando la secretaria de Nixon, Rosemary Woods, estaba transcribiendo las cintas, borró accidentalmente una sección de 18 minutos y medio. La prensa publicaría una foto de la secretaria que se haría famosa como el estiramiento de Rosemary. ¿Fue la cinta borrada deliberadamente? 6 de febrero de 1974. Nixon lleva seis meses desoyendo los requerimientos federales. La Cámara de Representantes, por 410 votos a favor y cuatro en contra, da instrucciones al Comité Judicial para que considere el impeachment. 30 de abril. Nixon permite la publicación de transcripciones corregidas de las cintas. No entrega las propias cintas, pero a los norteamericanos le sorprende el lenguaje vulgar del presidente. Las transcripciones fueron muy comentadas en las reuniones sociales. Nos sentábamos en círculo para leerlas. Había muchos improperios. Eran un buen motivo de diversión. 24 de julio. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordena a Richard Nixon que entregue las cintas de la Casa Blanca. Fue el golpe definitivo. Si no hubiéramos tenido las cintas, no sé si le habríamos derrotado. Se ahorcó con su propia cinta. Esa fue una de las tragedias del Watergate. La cinta del 23 de junio de 1972 es calificada por la prensa como la prueba definitiva. Demuestra que el presidente obstruye la acción de la justicia seis días después del asalto a las oficinas del Comité Demócrata. En ella Nixon reconoce que una investigación del FBI descubriría a los asaltantes, pues cuatro de ellos son ex agentes de la CIA implicados en la operación de Bahía Cochinos, en 1961. Dice a su segundo Haldeman que llame al director de la CIA, Richard Helms, para que detenga la investigación del FBI mediante una tapadera. En esta conversación, el presidente pide al jefe de su gabinete que interfiera en la investigación del Watergate, en lo que es una violación flagrante de la ley. Pero Helms, el director de la CIA, se niega a aceptar el plan de Nixon. 27 de julio. El Comité Judicial de la Cámara aprueba un artículo del impeachment contra el presidente por obstrucción a la justicia. A los tres días, el Congreso aprueba otros dos artículos del proceso, uno por abuso de poder y otro por desprecio al Congreso. La Cámara fija un plazo de dos semanas para presentar los artículos. Con la inminente amenaza de la destitución, ¿cuál es el estado mental del presidente? Nueve días más tarde, el 8 de agosto de 1974, Nixon se dirige a la nación. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. America needs a full-time president and a full-time Congress. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Con su dimisión evita el probable impeachment y el proceso en el Senado. ¿Habría llegado el Senado a destituir a Nietzsche? Aún surgen interrogantes más de tres décadas después de los hechos. Examinándolas descubrimos una amplia conspiración, pruebas ocultas y la desesperada lucha de un presidente por mantenerse en el cargo. La investigación empieza en el Hotel Watergate. ¿Qué buscaban los intrusos? Una teoría es que buscaban información sobre el presidente del Comité Nacional Demócrata, Larry O'Brien. O'Brien, por entonces, ejercía la oposición a la Casa Blanca. Era, probablemente, el hombre más destacado del Partido Demócrata. Un rival para el presidente. Pero los demócratas no suponían una gran amenaza. Nixon tenía más de 10 puntos de ventaja sobre el candidato demócrata, George McCobber. Entonces, ¿por qué los miembros del Comité para la Reelección del Presidente recurrieron a tácticas ilegales? Nixon no sólo quería ganar las elecciones, quería ganar a lo grave. Eso es lo que algunos no saben. Nixon quería ganar las elecciones por el margen más amplio conseguido jamás. Para conseguir esa victoria arrolladora sobre los demócratas en noviembre, el Comité contrató al exagente del FBI y asesor de la Casa Blanca, Gordon Liddy. La tarea de Liddy estaba muy clara, recabar información sobre los rivales de Richard Nixon. El Comité otorgó a Liddy un presupuesto de 250.000 dólares y permiso para forzar la entrada del cuartel general del Comité Nacional Demócrata. Liddy llamó a Howard Hunt para que le ayudara a ejecutar la misión. Nixon influyó en el Comité para su reelección. Era un hombre dominado por la desconfianza y la ira. Le preocupaba que sus enemigos y las filtraciones a la prensa socavasen su imagen internacional. Cuando Nixon accedió a la presidencia en 1969, heredó la guerra de Vietnam, que dividió profundamente a la nación. Nixon no quería ser recordado como el primer presidente que perdía una guerra. Le tocó una época complicada. En alguna ocasión en el jardín de la Casa Blanca me preguntaba, ¿podrá sobrevivir este país? 13 de junio de 1971. El New York Times publicó los llamados papeles del Pentágono. Unos documentos secretos que demostraban que la prolongación de la guerra de Vietnam había sido calculada por el gobierno en los años que precedieron a Nixon. Nixon pensaba que su publicación amenazaba la seguridad nacional. Daniel Ellsberg, un analista militar, robó los documentos y los filtró. Nixon lo definió como la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de América. Ignorábamos si tenía más documentos. En cierta ocasión el presidente comentó, tenemos que hacer lo que sea para detener a ese hombre. Nixon creó una unidad especial de investigaciones y la llamó Los Fontaneros, porque se dedicarían a evitar filtraciones. Su primer objetivo fue Daniel Ellsberg. Él fue el primero en la lista negra del presidente. La Casa Blanca pasa a la ofensiva. Aún quedan muchas preguntas por responder. A continuación, en el informe final. Daniel Ellsberg, contrario a la guerra, filtró al New York Times documentos secretos del Pentágono. El equipo de vigilancia de Nixon reunió información sobre Ellsberg, incluyendo un informe de su psiquiatra. Pensamos que quizá le podría haber contado a su psiquiatra qué otros documentos tenía. 3 de septiembre. Siguiendo órdenes directas de la Casa Blanca, Howard Hunt y Gordon Leedy contrataron a exagentes de la CIA cubano-estadounidenses para entrar en la consulta del psiquiatra de Einstein. Pero no encontraron su informe. Ocho meses después, esos mismos hombres entraron en el Watergate, esta vez a las órdenes del Comité para la reelección del presidente. Instalaron dispositivos de escucha en las oficinas del Comité Demócrata. Alfred Baldwin oía las conversaciones desde el otro lado de la calle. ¿Qué pretendían saber? Querían anticiparse a la campaña demócrata. La misión fue un fracaso. Baldwin tomó notas, pero sobre todo de los rumores de las secretarias. De hecho, el dispositivo instalado en el teléfono de Larry O'Brien, presidente del Comité Demócrata, era defectuoso. Veinte días más tarde, James McCord, el coordinador de seguridad del Comité para la reelección del presidente, entró por la escalera del parking del Watergate y puso cinta adhesiva en la puerta de entrada al edificio. McCord supuso que el guarda de seguridad la vería, pero que no se extrañaría por ello. El personal de limpieza solía poner cinta en las puertas para abrirlas más fácilmente. Era mucho más fácil para ellos, cargados con cubos, escobas y fregonas, poder abrir con un simple golpe de cadera. Nosotros lo vimos y lo copiamos. El guarda de seguridad, Frank Wills, vio la cinta, la retiró y continuó su ronda. Una hora después, Wills vio que habían puesto otra vez cinta adhesiva. Y entonces llamó a la policía. ¿Por qué le extrañó tanto la cinta adhesiva? El vigilante sabía que el personal de la limpieza ya se había marchado. Yo no sabía eso. El guarda sí. La prensa buscó la posible conexión entre el Comité de Reelección de Nixon y los asaltantes. ¿Pretendían ocultar algo los ayudantes de Nixon? Tenían que los asaltantes del Watergate desvelasen el allanamiento de la consulta del psiquiatra de Ellsberg, ordenado por la Casa Blanca. Se trataba de los mismos hombres que antes trabajaron para la Casa Blanca. Los asesores de Nixon no estaban tan preocupados por el asalto, como por lo que los asaltantes pudieran decir a la policía sobre la operación Ellsberg. 20 de junio. Tres días después del asalto a la sede del Comité Nacional Demócrata, Nixon se reúne con su mano derecha, Bob Haldeman. En las cintas de la Casa Blanca faltan 18 minutos y medio de su conversación. ¿Fue borrada la cinta deliberadamente? Parece probable porque había incluso nueve partes deterioradas. En cuanto al contenido, las notas de Haldeman indican que era la primera vez que hablaba con Nixon sobre el encubrimiento del caso Watergate. Escribió refiriéndose al presidente. Cree que deberíamos pasar al ataque para desviar la atención y no limitarnos a combatirlo con mentiras. La Casa Blanca trató de ocultar la historia, pero un periodista del Washington Post decidió investigar. El 9 de octubre de 1972, Bob Woodward se citó en un parking subterráneo con su confidente, conocido como Garganta Profunda. ¿Qué importancia tiene Garganta Profunda en el escándalo Watergate? El misterio rodeaba su identidad, pero su papel fue fundamental. Durante el otoño de 1972, Woodward acudió a Garganta Profunda para obtener información. En agradecimiento protegió la identidad de su fuente. Treinta años después se supo que se trataba de Mark Feld, director adjunto del FBI. Ben Brodly, editor del Washington Post, comenta que las reuniones entre Feld y Woodward eran poco frecuentes, pero sustanciosas. Había 400 historias relacionadas con el Watergate. Feld no era la fuente de todas ellas, pero fue un recurso inestimable. Eso es evidente. Después de lo ocurrido en el Watergate, Feld empezó a construir un caso contra los asaltantes. Quería extender su investigación a la campaña de trucos sucios de Nixon. Pero la Casa Blanca hacía inútiles sus esfuerzos. Feld se sentía frustrado y animó a Woodward a que profundizara en el caso. ¿Sabía la Casa Blanca quién estaba filtrando información al Washington Post? Lo cierto es que sospechaba de Mark Feld. Cuando murió John Edward Hoover en 1972, Nixon desairó a Feld, nombrando a alguien ajeno al FBI, Patrick Gray III, para reemplazar al fallecido. El 19 de octubre de 1972, el jefe del gabinete presidencial, Haldeman, culpó a Mark Feld, coincidiendo con Nixon. El presidente no podía hacer nada para detener a Feld. Nixon sabía que si desvelaba la fuente de Woodward, Feld podía hacer pública la información. El 15 de enero de 1973, el juez John Sirica asestó otro golpe a Nixon, al preguntar a los asaltantes del Watergate si la Casa Blanca estaba implicada en el asunto. Contestaron que no. Y entonces Sirica quiso saber... ¿Quién pagaba sus facturas? El comité para la reelección del presidente pagó a los acusados con fondos de la campaña de Nixon. El dinero calmó durante un tiempo a los asaltantes, pero el comité previó ulteriores sobornos para garantizar su silencio en el futuro. El asesor legal de Nixon, John Dean, sabía que el asunto se complicaría. Estos hombres no van a permanecer siempre callados y las investigaciones no van a parar. Yo dije, alguien hará que todo esto estalle junto con el presidente. 21 de marzo. En una reunión privada que duró casi dos horas, Dean le dijo a Nixon que el ciclo del llamado dinero del silencio no acabaría nunca. Nosotros tenemos un cáncer cerca del presente que está creciendo. Hay un problema de continuación de blackmail. Esto costa dinero. Esto es bastante dinero. Yo diría que estas personas van a costar un millón de dólares en los próximos dos años. 29 de abril. Nixon despidió a los hombres clave, incluidos John Dean, Bob Haldeman y John Ehrlichman. ¿Por qué decidió despedir a sus colaboradores más próximos? Esperaba mantenerse en la presidencia cortando todos los vínculos con el Watergate. Stanley Cutler, historiador experto en la administración Nixon, cuenta que los despedidos contraatacaron. Nixon da aquel paso, con la esperanza de que el problema desaparezca. Pero no es así, porque lo que hace es quitarse una coraza y resultar más vulnerable. Ahora Nixon estaba solo ante el perigo. Su reacción y la conclusión del caso, a continuación, en el informe final. Julio de 1973. Más de un año después de los hechos, un allanamiento de tercera categoría acapara las sesiones del Senado, retransmitidas en directo por televisión. 16 de julio. Alexander Butterfield, antiguo asesor presidencial, dijo al Senado que Nixon contaba con un sistema secreto de grabaciones, que hizo que el comité preguntara por dispositivos de escucha en el despacho Oval. Un miembro del comité del Senado destapó por casualidad la información. Antes de comparecer ante el comité, Butterfield respondió algunas preguntas de sus miembros. Buscaban pruebas escritas o grabadas de la implicación de Nixon. Después de cuatro horas y media, alguien me hizo la pregunta y respondí, sí, lamento que me lo pregunte, pero la respuesta es sí, había dispositivos de escucha. ¿Por qué grababa Nixon sus conversaciones? Supuestamente para redactar sus memorias. Desde Franklin Delano Roosevelt, los presidentes han grabado en secreto sus conversaciones en el despacho Oval. Nixon instaló un sistema muy sofisticado de micrófonos y dispositivos de grabación. Una vez descubierto dicho sistema, el presidente pudo borrar las cintas puesto que le pertenecían. ¿Por qué no lo hizo? Tuvo intención de borrar las partes más comprometedoras, pero no lo hizo. En julio de 1973, Butterfield desveló la existencia del sistema de grabaciones. El presidente estaba entonces ingresado en el hospital con neumonía y pidió ayuda a Haldeman. Leonard Garment, asesor legal de Nixon, afirma que Haldeman era el único que conocía las grabaciones, incluida la conversación del 21 de marzo en la que John Dean hizo referencia al cáncer de la presidencia. Haldeman era partidario de conservar las cintas. Pensaba que aquellas conversaciones serían más una ayuda que un perjuicio para el presidente. Julio de 1974, el Comité Judicial de la Cámara aprobó el tercer y último artículo del impeachment. Al parecer, toda la Cámara votó a favor, propiciando un proceso en el Senado. Pero si el Senado le exculpaba de todos los cargos, podría concluir su mandato. ¿Habría destituido el Senado a Nixon? Sí. Incluso miembros de su propio partido estaban dispuestos a aprobarla. El 7 de agosto, el senador republicano, Barry Goldwater, visitó la Casa Blanca para comunicarle a Nixon que no contaba con votos suficientes en el Senado para evitar su destitución. Barry Goldwater y otros dos o tres líderes republicanos le dijeron Señor presidente, el juego ha terminado. Ante la amenaza del impeachment, ¿cuál era el estado anímico del presidente? Estaba decaído, se mostraba inestable y a veces parecía tentado por el suicidio. Nixon hablando con el jefe de Estado Mayor, el general Alexander Hay, comentó Ustedes tienen una forma de solucionar problemas como este. Alguien deja una pistola en el cajón. Yo no tengo pistola. 8 de agosto. Finalmente el presidente sucumbe al escándalo Watergate. Tras emitir su discurso de dimisión, Nixon estuvo paseando por los salones de la Casa Blanca hasta la una y media de la madrugada. Seguramente tendría mucho en qué pensar. Más de dos años después de ello, la nación aún se preguntaba. ¿Intervino Nixon de algún modo en el caso Watergate? No hay pruebas que le relacionen directamente con el caso. Sin embargo, fue él quien creó la unidad de los fontaneros y aprobó implícitamente las operaciones encubiertas que propiciaron el asalto al Watergate. La decisión de entrar en el Watergate respondió a las exigencias de Nixon a sus colaboradores. Tenemos que conseguir más información sobre el enemigo. El 9 de agosto de 1974, Richard Nixon abandonó la Casa Blanca, llevándose consigo una incógnita. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? El crimen de Nixon fue el encubrimiento del Watergate, que él dirigió. Para el informe final, queda claro que el escándalo erosionó enormemente el prestigio de la institución presidencial. Después del Watergate, el Congreso tomó medidas para contrarrestar las políticas de Nixon. Votó por el cese de la financiación al gobierno survietnamita, lo que llevó a la caída de Saigón. Aprobó la Ley de Poderes de Guerra, vetada por Nixon, que restringía la capacidad del presidente para entrar unilateralmente en un conflicto militar. Y para evitar casos similares, exigió que los candidatos hiciesen público el modo de financiación de su campaña. Mis amigos americanos, nuestro sueño nacional está terminado. Un mes después de la dimisión de Nixon, el presidente Gerald Ford le perdonó. Muchos lo consideraron una forma de dejar atrás el escándalo. Dos años más tarde, los republicanos perdieron la presidencia en favor de un demócrata, Jimmy Carter, que prometió una nueva era de honradez en la Casa Blanca. En 1994, Richard Nixon falleció. Tenía 81 años. Todos los expresidentes vivos asistieron a su funeral. El famoso escándalo fue recordado en mayo de 2005. Después de 33 años de silencio, Marfield decidió revelar que él fue Garganta Profunda, el confidente de Bob Woodward. Después de 28 años de carrera política, el nombre de Nixon estará siempre ligado a una palabra, Watergate. ¿Qué dirán en el futuro los libros de historia acerca de Richard Nixon? Sin duda empezarán con la siguiente frase. Richard Nixon, el primer presidente de los Estados Unidos que dimitió a causa de un escándalo. Tres años después de su dimisión, Nixon declaró en una entrevista. Defraudea al pueblo americano y llevaré esa carga conmigo durante el resto de mi vida. Obtener información. En agradecimiento, protegió la identidad de su fuente. Treinta años después, se supo que se trataba de Mark Feld, director adjunto del FBI. Ben Brodley, editor del Washington Post, comenta que las reuniones entre Feld y Woodward eran poco frecuentes, pero sustanciosas. Había 400 historias relacionadas con el Watergate. Feld no era la fuente de todas ellas, pero fue un recurso inestimable. Eso es evidente. Después de lo ocurrido en el Watergate, Feld empezó a construir un caso contra los asaltantes. Quería extender su investigación a la campaña de trucos sucios de Nixon. Pero la Casa Blanca hacía inútiles sus esfuerzos. Feld se sentía frustrado y animó a Woodward a que profundizara en el caso. ¿Sabía la Casa Blanca quién estaba filtrando información al Washington Post? Lo cierto es que sospechaba de Mark Feld. Cuando murió John Edward Hoover en 1972, Nixon desairó a Feld, nombrando a alguien ajeno al FBI, Patrick Gray III, para reemplazar al fallecido. El 19 de octubre de 1972, el jefe del gabinete presidencial, Haldeman, culpó a Mark Feld, coincidiendo con Nixon. El presidente no podía hacer nada para detener a Feld. Nixon sabía que si desvelaba la fuente de Woodward, Feld podía hacer pública la información. El 15 de enero de 1973, el juez John Sirica asestó otro golpe a Nixon al preguntar a los asaltantes del Watergate si la Casa Blanca estaba implicada en el asunto. Contestaron que no. Y entonces Sirica quiso saber quién pagaba sus facturas. El comité para la reelección del presidente pagó a los acusados con fondos de la campaña de Nixon. El dinero calmó durante un tiempo a los asaltantes, pero el comité previó ulteriores sobornos para garantizar su silencio en el futuro. El asesor legal de Nixon, John Dean, sabía que el asunto se complicaría. Estos hombres no van a permanecer siempre callados y las investigaciones no van a parar. Yo dije, alguien hará que todo esto estalle junto con el presidente. 21 de marzo. En una reunión privada que duró casi dos horas, Dean le dijo a Nixon que el ciclo del llamado dinero del silencio no ha pasado. El jefe del gabinete presidencial, Haldeman, culpó a Marfell, coincidiendo con Nixon. El presidente no podía hacer nada para detener a Felt. Nixon sabía que si desvelaba la fuente de Woodward, Felt podía hacer pública la información. El 15 de enero de 1973, el juez John Sirica asestó otro golpe a Nixon al preguntar a los asaltantes del Watergate si la Casa Blanca estaba implicada en el asunto. Contestaron que no. Y entonces Sirica quiso saber quién pagaba sus facturas. El comité para la reelección del presidente pagó a los acusados con fondos de la campaña de Nixon. El dinero calmó durante un tiempo a los asaltantes, pero el comité previó ulteriores sobornos para garantizar su silencio en el futuro. El asesor legal de Nixon, John Dean, sabía que el asunto se complicaría. Estos hombres no van a permanecer siempre callados y las investigaciones no van a parar. Yo dije, alguien hará que todo esto estalle junto con el presidente. 21 de marzo. En una reunión privada que duró casi dos horas, Dean le dijo a Nixon que el ciclo del llamado dinero del silencio no acabaría nunca. No hay un cáncer dentro de la presidencia que está creciendo. Hay un problema de la continuación de la blackmail. no hay un problema. No hay un problema. No hay un problema. No hay un problema. Yo diría que estas personas van a costar un millón de dólares en los próximos dos años. 29 de abril. Nixon despidió a los hombres clave, incluidos John Dean, Bob Haldeman y John Erlichman. ¿Por qué decidió despedir a sus colaboradores más próximos? Esperaba mantenerse en la presidencia cortando todos los vínculos con el Watergate. Stanley Cutler, historiador experto en la administración Nixon, cuenta que los despedidos contraatacaron. Nixon da aquel paso con la esperanza de que el problema desaparezca. Pero no es así, porque lo que hace es quitarse una coraza y resultar más vulnerable. Ahora Nixon estaba solo ante el peligro. Su reacción y la conclusión del caso a continuación de la reelección de Nixon y los asaltantes. Pretendían ocultar algo los ayudantes de Nixon temían que los asaltantes del Watergate desvelasen el allanamiento de la consulta del psiquiatra de Ellsberg ordenado por la Casa Blanca. Se trataba de los mismos hombres que antes trabajaron para la Casa Blanca. Los asesores de Nixon no estaban tan preocupados por el asalto como por lo que los asaltantes pudieran decir a la policía sobre la operación Ellsberg. 20 de junio. Tres días después del asalto a la sede del Comité Nacional Demócrata Nixon se reúne con su mano derecha Bob Haldeman. En las cintas de la Casa Blanca faltan 18 minutos y medio de su conversación. ¿Fue borrada la cinta deliberadamente? Parece probable porque había incluso nueve partes deterioradas. En cuanto al contenido las notas de Haldeman indican que era la primera vez que hablaba con Nixon sobre el encubrimiento del caso Watergate. Escribió refiriéndose al presidente Cree que deberíamos pasar al ataque para desviar la atención y no limitarnos a combatirlo con mentiras. La Casa Blanca trató de ocultar la historia pero un periodista del Washington Post decidió investigar. El 9 de octubre de 1972 Bob Woodward se citó en un parking subterráneo con su confidente conocido como Garganta Profunda. ¿Qué importancia tiene Garganta Profunda en el escándalo Watergate? El misterio rodeaba su identidad pero su papel fue fundamental. Durante el otoño de 1972 Woodward acudió a Garganta Profunda para obtener información. En agradecimiento protegió la identidad de su fuente. Treinta años después se supo que se trataba de Mark Feld director adjunto del FBI. Ben Bradley editor del Washington Post comenta que las reuniones entre Felt y Woodward eran poco frecuentes pero sustanciosas. Había 400 historias relacionadas con el Watergate. Felt no era la fuente de todas ellas pero fue un recurso inestimable. Eso es evidente. Después de lo ocurrido en el Watergate Felt empezó a construir un caso contra los asaltantes. Quería extender su investigación a la campaña de trucos sucios de Nixon. Pero la Casa Blanca hacía inútiles sus esfuerzos. Felt se sentía frustrado y animó a Woodward a que profundizara en el caso. ¿Sabía la Casa Blanca quién estaba filtrando información al Washington Post? Lo cierto es que sospechaba de Mark Feld. Cuando murió John Edward Hoover en 1972 Nixon desairó a Feld nombrando a alguien ajeno al FBI Patrick Gray III para reemplazar al fallecido. El 19 al día siguiente Woodward y Bernstein publican la historia. Relacionan el allanamiento con el comité para la reelección de Nixon. Uno de los detenidos James McCore es el coordinador de seguridad del mismo. Un periodista del Washington Post llama a Woodward para darle una pista. Los intrusos olvidaron dos agendas y un cheque de Howard Hunt en su habitación del Watergate. En una de las agendas aparecen las iniciales de Hunt junto a las letras mayúsculas WIH. Woodward averigua que aluden a la Casa Blanca y telefonía allí preguntando por Hunt. Hunt ya no trabaja en la sede presidencial pero logra localizarle. Woodward le dijo señor Hunt queríamos preguntarle por qué su nombre aparece en la agenda de los allanadores del Watergate y Hunt comentó oh Dios mío. Esa noche Bob Haldeman jefe del gabinete presidencial dice a Nixon que uno de los detenidos James McCore es un empleado del comité para su reelección. Nixon escribe en sus memorias no podía aceptar que un caso de espionaje político diera lugar a un gran escándalo moral. 20 de junio el Washington Post publica en primera página la conexión entre el antiguo asesor de la Casa Blanca y los asaltantes del Watergate. También divulga que meses antes Hunt había trabajado para Charles Colson asesor del presidente. Al ver la noticia Nixon se escandaliza. Uno de sus asesores ha sido relacionado públicamente con el allanamiento. Colson pertenece al círculo íntimo del presidente en el que se incluyen el jefe del gabinete presidencial Bob Haldeman y su asesor en política interior John Ehrlichman. La pareja Haldeman-Ehrlichman es conocida como el Muro de Berlín por su celo en la defensa del presidente. 2 y 20 de la tarde Nixon convoca a Charles Colson al despacho Oval. Este duda de que por el momento la Casa Blanca pueda verse implicada en el caso Watergate. le dije señor presidente en esta ocasión creo que todos deberían prestar declaración porque no tenemos nada que ver. Pero la entrevista con Colson no calma al presidente en parte porque él considera a la prensa como un enemigo político. Jack Nelson cubre la información sobre la Casa Blanca para Los Ángeles Times. Sabe que el presidente sospecha de todos. era un paranoico y quienes informábamos sobre la presidencia lo sabíamos. Quizá no lo pensaron los ciudadanos pero sí los periodistas de la Casa Blanca. ¿A qué se deben los temores de Nixon? La Casa Blanca califica el caso como allanamiento de tercera categoría Arlo. Baldwin vigilará desde el hotel Howard Johnson al otro lado de la calle mientras los exespías cambian el dispositivo en las oficinas del Comité Demócrata. Hunt y Liddy se mantienen en contacto desde su habitación en el Hotel Watergate. Una de la madrugada. Cuando sale el último voluntario del Comité Nacional Demócrata el grupo entra por la escalera del parking del Watergate. El cerrajero fuerza la puerta de acceso y encinta la cerradura para mantenerla abierta. Ponen cinta adhesiva en el pestillo para que no encaje la cerradura y se pueda entrar y salir sin problemas. Los intrusos suben a pie hasta el sexto piso a las oficinas del Comité Demócrata. Una y cincuenta de la madrugada. El guarda de seguridad del parking Frank Wills descubre la cinta adhesiva en la puerta de la escalera. Inmediatamente avisa a la policía. ¿Por qué le parece tan importante ese hecho? Tres policías de incógnito estacionan su coche en el exterior del Watergate. Baldwin desde el otro lado de la calle les observa. Visten de manera informal y no parecen sospechosos. Baldwin ve que se enciende una luz en el edificio. Trata de prevenir a los suyos pero es demasiado tarde. La policía arresta a los cinco hombres a punta de pistola. Uno de ellos se comunica por radio con Gordon Liddy. Y pudimos oírlo. Su frase fue nos han cogido. La policía incauta a los intrusos unos 2.300 dólares en billetes secuenciales. Sospechan que se trata de lavado o falsificación de dinero y pasan el caso al FBI. Hunt y Liddy abandonan el hotel Watergate y se alejan en coche sin ser vistos. A la mañana siguiente en el Washington Post el caso del allanamiento recae sobre dos periodistas poco conocidos Bob Woodward y Carl Bernstein. Ben Bradley editor le concede la primera página. era un día tranquilo un domingo se trataba de un caso policial interesante tan solo por el hecho de que había ocurrido en el Comité Demócrata. Pero el hecho no pareció muy relevante. La oficina de la CBS en Washington le asignó la historia a una periodista Nobel Leslie Stahl. Acababa de ser contratada era la novata de la oficina el hecho de que me encargasen la noticia demuestra que lo consideraban un caso sin demasiada importancia. 19 de junio al día siguiente Woodward y Bernstein publican la historia. Relacionan el allanamiento con el Comité para la reelección de Nixon. 2 y 20 de la tarde Nixon convoca a Charles Colson al despacho Oval. Este duda de que por el momento la Casa Blanca pueda verse implicada en el caso Watergate. Le dije señor presidente en esta ocasión creo que todos deberían prestar declaración porque no tenemos nada que ver. Pero la entrevista con Colson no calma al presidente en parte porque él considera a la prensa como un enemigo político. Jack Nelson cubre la información sobre la Casa Blanca para Los Ángeles Times. Sabe que el presidente sospecha de todos. era un paranoico y quienes informábamos sobre la presidencia lo sabíamos. Quizá no lo pensaron los ciudadanos pero sí los periodistas de la Casa Blanca. ¿A qué se deben los temores de Nixon? La Casa Blanca califica el caso como allanamiento de tercera categoría. En privado los asesores personales del presidente temen que la prensa siga investigando. ¿Qué podría desvelar la prensa para que tanto la temieran? Haldeman y Ehrlichman han protegido a Nixon desde principios de los 60. Pero tras el Watergate el presidente Nixon empezará a cuestionar en público a su círculo íntimo. Los esfuerzos de Nixon por evitar el escándalo y las respuestas a muchas preguntas a continuación en el informe final. Washington D.C. 1972 La campaña para la reelección de Richard Nixon está en marcha y también la investigación del FBI sobre el allanamiento de la oficina del Comité Demócrata. La noticia no despertó gran interés pero en menos de tres semanas el caso Watergate acapararía todas las portadas. Recuerdo que le dije a Bob Woodward tengo que abandonar esta historia. No es buena para prosperar en la CBS y él comentó no le dejes confía en mí. 10 de julio Alfred Baldwin que vigilaba mientras sus compañeros entraban en el Watergate acude al FBI. Cuenta que después de la operación se puso en contacto con el Comité para la reelección en busca de consejo pero no fue atendido y decidió declarar ya que dijo había sido despreciado por el Comité. Baldwin dice que Howard Hunt y Gordon Liddy dirigieron la operación a instancias del Comité. Accede a prestar declaración siempre que no sea imputado. 15 de septiembre basándose en la información de Baldwin un jurado acusa a los cinco asaltantes del Watergate así como a Liddy y a Hunt. ¿Cuando información al Washington Post 7 de noviembre día de las elecciones Richard Nixon gana en 49 estados todos excepto Massachusetts es la victoria más arrolladora de la historia estadounidense. 8 de enero de 1973 los asaltantes del Watergate y los organizadores Gordon Liddy y Howard Hunt comparecen en el juzgado del Distrito Federal. Hunt se declara culpable de seis cargos incluido el de conspiración y el de practicar escuchas ilegales. A la semana siguiente cuatro de los cinco componentes del grupo siguen su ejemplo y se declaran culpables. James McCore y Liddy se declaran inocentes y se niegan a reconocer la implicación de ningún superior. John Sirica el juez del caso sospecha una conspiración más profunda y pregunta a los acusados si la Casa Blanca tiene algo que ver. Yo tenía muy poca experiencia en el ámbito judicial y pregunté a mis colegas si aquello era normal y todos me dijeron no, no lo es. El juez Sirica les hace otra pregunta. ¿Quién paga sus facturas? Los acusados dicen que lo ignoran. 20 de enero Richard Nixon jura el cargo de su segundo mandato. Faltan dos meses para que las últimas tropas norteamericanas abandonen Vietnam. Como la guerra la más difícil y la más difícil viene a un fin dejamos de nuevo aprender a debatir nuestras diferencias con la civilidad y la decencia. Nixon incluye a John Dean entre sus asesores para que se ocupe del escándalo Watergate y controle el flujo de información desde y hacia la Casa Blanca. Después de su aplastante victoria Nixon no tenía claro qué iba a pasar con el caso Watergate solo quería cerrarlo. Me convertí prácticamente en encubridor del asunto. 30 de enero el jurado considera a Liddy y a McCork culpables de conspiración allanamiento y escuchas ilegales. Pero el proceso acaba y no hay pruebas de una conspiración más compleja. El juez Sirica apremia al Senado para que profundice en la investigación. Aún no estoy convencido de que los hechos pertinentes hayan sido expuestos ante un tribunal estadounidense. 7 de febrero el Senado crea un comité para determinar si la última campaña de Richard Nixon había recurrido a actividades ilegales y busca respuesta a una pregunta. ¿Tuvo el presidente Nixon algo que ver con el allanamiento? 23 de marzo En la vista el juez Sirica lee a las sales entraron en el Watergate esta vez a las órdenes del comité para la reelección del presidente. Instalaron dispositivos de escucha en las oficinas del comité demócrata. Alfred Baldwin oía las conversaciones desde el otro lado de la calle ¿Qué pretendían saber? Querían anticiparse a la campaña demócrata. La misión fue un fracaso. Baldwin tomó notas pero sobre todo de los rumores de las secretarias. De hecho el dispositivo instalado en el teléfono de Larry O'Brien presidente del comité demócrata era defectuoso. 20 días más tarde James McCord el coordinador de seguridad del comité para la reelección del presidente entró por la escalera del parking del Watergate y puso cinta adhesiva en la puerta de entrada al edificio. McCord supuso que el guarda de seguridad la vería pero que no se extrañaría por ello. El personal de limpieza solía poner cinta en las puertas para abrirlas más fácilmente. Era mucho más fácil para ellos cargados con cubos escobas y fregonas poder abrir con un simple golpe de cadera. Nosotros lo vimos y lo copiamos. El guarda de seguridad Frank Wills vio la cinta la retiró y continuó su ronda. Una hora después Wills vio que habían puesto otra vez cinta adhesiva y entonces llamó a la policía. ¿Por qué le extrañó tanto la cinta adhesiva? El vigilante sabía que el personal de la limpieza ya se había marchado. Yo no sabía eso el guardia sí. La prensa buscó la posible conexión entre el comité de reelección de Nixon y los asaltantes. Pretendían ocultar algo los ayudantes de Nixon. Temían que los asaltantes del Watergate desvelasen el allanamiento de la consulta del psiquiatra de Ellsberg ordenado por la Casa Blanca. Se trataba de los mismos hombres que antes trabajaron para la Casa Blanca. Los asesores de Nixon no estaban tan preocupados por el asalto como por lo que los asaltantes pudieran decir a la policía sobre la operación Ellsberg. 20 de junio. Tres días después del asalto a la sede del Comité Nacional Demócrata Nixon se reúne con su mano derecha Bob Haldeman. En las cintas de la Casa Blanca faltan 18 minutos y medio de su conversación. ¿Fue borrada la cinta deliberadamente? Parece probable porque había incluso nueve partes deterioradas. En cuanto al contenido las notas de Haldeman indican que era la primera vez que hablaba con Nixon sobre el encubrimiento del caso Watergate. Escribió refiriéndose al presidente cree que deberíamos pasar al ataque para desviar la atención y no limitarnos a combatirlo con mentiras. La Casa Blanca trató de ocultar la historia pero un periodista del Washington Post con votos suficientes en el Senado para evitar su destitución. Barry Goldwater y otros dos o tres líderes republicanos le dijeron señor presidente el juego ha terminado. Ante la amenaza del impeachment ¿cuál era el estado anímico del presidente? Estaba decaído se mostraba inestable y a veces parecía tentado por el suicidio. Nixon hablando con el jefe de Estado Mayor el general Alexander Hay comentó ustedes tienen una forma de solucionar problemas como este alguien deja una pistola en el cajón yo no tengo pistola 8 de agosto finalmente el presidente sucumbe al escándalo Watergate Tras emitir su discurso de dimisión Nixon estuvo paseando por los salones de la Casa Blanca hasta la una y media de la madrugada seguramente tendría mucho en que pensar más de dos años después de ello la nación aún se preguntaba ¿intervino Nixon de algún modo en el caso Watergate? no hay pruebas que le relacionen directamente con el caso sin embargo fue él quien creó la unidad de los fontaneros y aprobó implícitamente las operaciones encubiertas que propiciaron el asalto al Watergate la decisión de entrar en el Watergate respondió a las exigencias de Nixon a sus colaboradores tenemos que conseguir más información sobre el enemigo el 9 de agosto de 1974 Richard Nixon abandonó la Casa Blanca llevándose consigo una incógnita ¿qué sabía el presidente y cuándo lo supo? el crimen de Nixon fue el encubrimiento del Watergate que él dirigió para el informe final queda claro que el escándalo erosionó enormemente el prestigio de la institución presidencial después del Watergate el Congreso tomó medidas para contrarrestar las políticas de Nixon votó por el cese de la financiación al gobierno survietnamita lo que llevó a la caída de Saigón aprobó la ley de poderes de guerra vetada por Nixon que restringía la capacidad del presidente para entrar unilateralmente en un conflicto militar y para evitar casos similares exigió que los candidatos hiciesen público el modo de financiación de su campaña un mes después de la dimisión de Nixon el presidente Gerald Ford le perdonó muchos locos en la noticia demuestra que lo consideraban un caso sin demasiada importancia 19 de junio al día siguiente Woodward y Bernstein publican la historia relacionan el allanamiento con el comité para la reelección de Nixon uno de los detenidos James Van Gogh es el coordinador de seguridad del mismo un periodista del Washington Post llama a Woodward para darle una pista los intrusos olvidaron dos agendas y un cheque de Howard Hunt en su habitación del Watergate en una de las agendas aparecen las iniciales de Hunt junto a las letras mayúsculas WIH Woodward averigua que aluden a la Casa Blanca y telefonía allí preguntando por Hunt Hunt ya no trabaja en la sede presidencial pero logra localizarle Woodward le dijo señor Hunt queríamos preguntarle por qué su nombre aparece en la agenda de los allanadores del Watergate y Hunt comentó oh Dios mío esa noche Bob Haldeman jefe del gabinete presidencial dice a Nixon que uno de los detenidos James McCord es un empleado del comité para su reelección Nixon escribe en sus memorias no podía aceptar que un caso de espionaje político diera lugar a un gran escándalo moral 20 de junio el Washington Post publica en primera página la conexión entre el antiguo asesor de la Casa Blanca y los asaltantes del Watergate también divulga que meses antes Hunt había trabajado para Charles Colson asesor del presidente al ver la noticia Nixon se escandaliza uno de sus asesores ha sido relacionado públicamente con el allanamiento Colson pertenece al círculo íntimo del presidente en el que se incluyen el jefe del gabinete presidencial Bob Haldeman y su asesor en política interior John Ehrlichman la pareja Haldeman-Ehrlichman es conocida como el muro de Berlín por su celo en la defensa del presidente 2 y 20 de la tarde Nixon convoca a Charles Colson al despacho Oval este en duda de que por el momento la Casa Blanca pueda verse implicada en el caso Watergate le dije señor presidente en esta ocasión creo que todos deberían prestar declaración porque no tenemos nada que ver pero la entrevista con Colson no calma al presidente en parte porque él considera a la prensa como un enemigo político Jack Nelson cubre la información sobre la Casa Blanca para Los Ángeles Times sabe que el presidente sospecha de todos era un paranoico y quienes informábamos sobre la presidencia lo sabíamos quizá no lo pensaron los ciudadanos pero sí los periodistas de la Casa Blanca que el presidente nos为什么 lo pensaron y la Casa Blanca no lo pensaron